Hola, buenas tardes, buenos días chicos. Espero que se encuentren bien en esta cuarentena y espero que la estén cumpliendo, ya que hay que cuidarnos y protegernos entre todos. Para el día de hoy chicos les traigo en el video una clase explicativa de la actividad que vamos a realizar próximamente, cuando ya se cargue nuevamente el material a la plataforma, que consiste en el fichaje de cuatro poemas relacionados obviamente con el trabajo que hemos estado realizando previamente. Los poemas son Arte Poética de Vicente Huidoro, Caus Policán de Rubén Darío, Vivir sin vivir, ya, y por último Luciano de, del autor chileno, Claudio Bertoni, ya. Muchachos, ¿en qué consiste esta actividad? Ustedes van a tener que realizar el fichaje de cada uno de estos poemas, por lo tanto me tienen que devolver cuatro fichas, ya, y estas fichas tienen secciones que posteriormente las paso a explicar, ya. La pauta que vamos a evaluar tiene que ver básicamente cinco puntos, ya. Primero la estructura, que ustedes me respetan la estructura que yo les voy a entregar, ya. Ustedes no van a tener que buscar ni los poemas ni la estructura, la estructura y los poemas se los vamos a entregar en la guía. Por lo tanto, muchachos, los invito a realizar la actividad porque está muy sencilla, ya. Los cinco puntos que vamos a evaluar son la estructura, como les decía, incluir una parte de reflexión, por lo tanto, el segundo punto importante es la reflexión propia de ustedes que realizan con el poema, los cuales ustedes deben leer para poder reflexionar sobre ellos, ya. Obviamente, ortografía acentual, puntual, literal, impecable para obtener el máximo puntaje. Ya, la entrega que les informes a tiempo, en las fechas que se solicitan. Y por último, que el trabajo sea innovador, ya. Sobre todo la parte de reflexión ustedes tienen que jugársela ahí porque es la parte más en la que ustedes pueden explayarse de manera más personal, ya. La ficha... La ficha está dividida en seis puntos, ya. El primero de ellos es el título del poema, ya. Ustedes colocan ahí el título de cada uno de los poemas. Vuelvo a insistir, chicos. Son cuatro fichas, ya, en las que ustedes tienen que contestar. Es una por poemas, ustedes. No vayan a enviar una por todos. No, es una por poemas porque los poemas entre sí ya son diferentes. Por lo tanto, son distintos autores, distintas visiones que pueden tener cada uno de ellos, ya. Recuerden que la poesía es subjetiva. Por lo tanto, si para un poeta es azul, una cosa para el otro poeta puede ser verde. Recuerden siempre eso, muchachos, ya. Después viene el autor, donde ustedes colocan el nombre del autor y algún dato biográfico importante, ya. Para nosotros poder entender cómo se enmarca la producción de textos. Seguidamente, el contexto de producción. Y aquí me quiero detener para explicarlo. El contexto de producción, muchachos, es la época histórico, cultural, por decirlo de alguna forma, en que es realizado el poema. Ya. Como estamos ahora en una época de pandemia, por decirlo así, si yo escribiese un poema ahora, estaría muy influenciado por lo que está pasando con la pandemia. Por lo tanto, mi contexto de producción sería la pandemia del coronavirus. ¿Ya? Así también puede ser relacionado también con otras épocas literarias o con otras épocas históricas. Recuerden, muchachos, que la literatura y la historia van muy de la mano. Por ejemplo, pueden haber poemas que su contexto de producción sea La Guerra, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Su contexto de producción sea La Conquista de América, entre otros. Tengan mucho cuidado al leer. Entonces, cuando busquen datos del autor del poema, ahí podrían buscar en más o menos en qué época vivió y buscar la época histórica para que ustedes puedan construir el contexto de producción. ¿Ya? Después nos vamos a la relación entre el título y el poema. ¿Ya? Que es a otra sección de la ficha en la que ustedes tienen que ver por qué, por ejemplo, el poema de Vicente Ovidoro, Arte Poética, se llama así y qué tiene que ver con lo que está diciendo dentro del poema. ¿Ya? ¿Ya? Después ya nos vamos a lo que es contenido. Vamos a ver en la ficha dos cosas importantes. Constituyentes de fondo y constituyentes de forma. ¿Ya? Y en los constituyentes de forma, yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuántos versos tiene el poema? Recuerden que los versos son cada línea presente en un poema. ¿Ya? Después, ¿cuántas estrofas? Para que se constituye una estrofa, mínimo cuatro versos. En casos excepcionales podrían ser tres, pero no se da en todos. Mínimo cuatro versos. Después, ¿qué tipo de rima tiene? Si es asonante, consonante o verso libre. ¿Ya? El ritmo, si se puede musicalizar o no. ¿Ya? Y también el tipo de acento que puede tener el poema para darle mayor significado. ¿Ya? Después, en los constituyentes de fondo tenemos al hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico, por ejemplo, en el poema de Vicente Huidogro? O en el poema de Rubén Darío, que es Caupolicán. ¿Ya? Que está dedicado a Caupolicán. Pero, ¿quién es el hablante lírico en ese poema? ¿Ya? Después, la actitud lírica. Recuerde que son tres. Apostrófica, enunciativa y caramínica. ¿Cuál de esas tres actitudes están presentes en cada uno de los poemas que ustedes están analizando? ¿Ya? Después, el temple de ánimo. ¿Cuál es el estado anímico que hay ahí en cada uno de esos poemas del hablante lírico? Ahí ustedes tienen que descubrirlo. ¿Ya? Es importante que sientan cuál es el estado anímico. Si puede ser melancolía, tristeza, alegría, euforia. ¿Por qué no? No. Pueden ustedes buscar ahí cuáles son. Después, tenemos el motivo lírico. ¿Ya? ¿Ya? ¿El por qué se está haciendo el poema? ¿Por qué se le está haciendo un poema a Caupolicán, por ejemplo? ¿Ya? ¿O por qué a Luciano, que es otro de los poemas? ¿Cuál es el motivo para hacerlo? ¿Ya? ¿Cuál es el objeto lírico en cada uno de estos poemas? Y por último, el lenguaje lírico o las figuras literarias. ¿Qué figuras literarias están presentes en cada uno de estos poemas? Recuerden que puede haber más de una. ¿Ya? No es necesario que en la ficha me coloquen solo una. Pueden colocar más de una. Porque no siempre está la misma en todo el poema. Puede ir variando. Y por último, ya para ir terminando, un comentario reflexivo. Que es personal, chicos. Si se conectan para trabajar, traten de no compartir esto en el sentido de que es la visión propia que yo puedo tener del poema. Para mí un poema me puede dar risa, como para otra persona lo puede hacer llorar. Y es el mismo poema. Por eso tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer el comentario personal. ¿Qué es lo que yo opino o qué es lo que yo siento o pienso al momento de leer el poema? ¿Ya, chicos? Con este video, yo espero haber dejado claro cómo se debe desarrollar la actividad. Les vuelvo a recordar, son cuatro fichas, una por cada poema. Y en el documento que se va a subir a la plataforma del Liceo, ustedes pueden encontrar los materiales anteriores que les van a servir de apoyo para desarrollar esta guía. Y también van a encontrar este nuevo material. Ustedes no van a tener que buscar los poemas porque van en el documento. La ficha, como les vuelvo a decir, me la pueden enviar tanto por correo electrónico, con el mismo documento desarrollado, o ustedes la reescriben en su cuaderno y le toman fotografía. Es igual de válido. ¿Ya, chicos? Es igual de válido para realizar sus trabajos. ¿Ya? Así que eso, muchachos. Les comento que tenemos canal de YouTube, que se llama Lengua y Literatura LPPN, ¿ya? En YouTube. Y tenemos página de Instagram, que es arroba lengua y literatura LPPN. Y una página de Facebook, que se llama Departamento de Lenguaje Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco. ¿Ya, chicos? Para que ustedes nos busquen, no dejen ninguna duda sin consultar, chiquillos. Como yo siempre les digo en mi clase, la pregunta más tonta es la que no se hace. Para que, chiquillos, salgamos todo adelante y podamos tener un pronto regreso. Ojalá esto termine pronto, pero por lo visto no va a ser así. Pero lo importante es que ustedes no dejen de estudiar, muchachos. ¿Ya? Las actividades que les enviamos son bastante sencillas. Y con la mejor de las intenciones para que ustedes aprendan y les vaya bien. Eso, chiquillos. Un abrazo. Que estén muy bien.